Pasadas las 5 de la mañana de este viernes de nuevo las llamas arrasan con el bodegón papelero un establecimiento comercial ubicado en el barrio Galán sobre la avenida del Ferrocarril el propietario de esta papelería narró para enlaces noticias lo sucedido confirmó el comerciante que en este establecimiento comercial además de la papelería funciona otro negocio donde al parecer se originó la conflagración Si señor, por segunda vez, la primera vez fue un rayo esta vez si no se que haya sido, de todas formas esta vez fue peor acabó con el primero, el segundo, tercero y cuarto piso Aquí tiene usted otro, además de la papelería tiene otro tipo de comercio usted Si, yo tengo una fábrica de productos de aseo y pinturas inclusive ya tenía montado eso ahí también y todo se quemó Se quejó el afectado por la respuesta de los bomberos a esta emergencia Si, la verdad es una crítica grande al cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja no tienen agua, llegaron 5 carros, uno con agua, se acabó el agua se subió la candela al segundo piso, tercer piso, cuarto piso y no fueron capaces de apagar Hacia las 8 de la mañana las llamas fueron controladas por los bomberos quienes debieron emplearse a fondo con sus hombres y sus máquinas para evitar que el fuego se extendiera por el vecindario